Ha sido el banco que ha puesto todos los productos y todos los servicios de punta en temas tecnológicos. Y evidentemente, esa historia, ese legado, es un legado que hay que fortalecer y hay que irlo generando con mucha más fuerza hacia el futuro. Es la razón por la que estamos aquí. Y aquí estamos presentando a la ciudadanía de una manera más sencilla, más ágil, más fácil de interactuar con el banco. Siempre pienso en cómo la tecnología cambia las cosas que hacemos diariamente. Si ustedes se ponen a analizar y recordar lo que hacían 10 años atrás, en diferentes conceptos, lo que a ustedes se les ocurra, la educación, la forma como interactúan hasta con sus hijos, cualquier cosa, hasta yo digo que hasta en temas a nivel de la casa, internamente, las cosas han avanzado muy fuertemente con un soporte tecnológico muy grande. Y debemos tener una mente tremendamente abierta para todo lo que se viene a futuro. Y lo que se viene a futuro probablemente es lo que acaban de ver ustedes al inicio. Ya no personas de carne y hueso interactuando con nosotros, sino personas virtuales. Para aquellos a los que nos han gustado muchísimo las películas de tecnología, me imagino que algunos lo habrán visto, el famoso Matrix, ese tipo de cosas virtuales, hoy son una realidad. Y eso es lo que venimos a ofrecerle a la ciudadanía hoy. Una nueva forma de interacción con el Banco del Pacífico. Este banco, banco para todos. ¿Cuál es esta nueva forma de interacción? Ustedes van a encontrar aquí, gracias al apoyo que hemos tenido siempre de Eduardo Salgado, que si por él hubiera sido, ya esto lo hubiéramos hecho hace algunos meses atrás. Desgraciadamente hemos tratado de tener todo al 100% y hemos llegado a la fecha. Tenemos un centro virtual con tres facilidades fundamentales. La primera, tenemos un cajero que lo llamamos un cajero reciclador. ¿Qué significa eso? Es un cajero en el cual puedo hacer depósitos en efectivo, depósitos en cheque, hacer pagos básicos, puedo pagar luz, agua, teléfono. Ese cajero recibe efectivo. ¿Qué es lo que le ayuda al banco a eso? Le ayuda a que no tenga la necesidad de generar una logística, de cargar el cajero. Porque el cajero se va a cargar con el efectivo, con el circulante que existe en todos los establecimientos comerciales, del terminal. Ellos pueden venir y hacer su depósito en el cajero. Si alguien quiere retirar recursos de sus cuentas corrientes o de ahorro, se acerca al cajero y retira los recursos de ese dinero que el cajero recibió momentos antes como parte de un depósito. Fíjense cómo las cosas se van modificando. Ya por esa forma de operación, la logística de cargar al cajero desaparece. ¿Qué cosa innovadora hay ahí? Que ese cajero reciclador obviamente es de última tecnología. Ahí hay que modificar cierta forma de operación que tenemos porque ya es un cajero que recibe tarjeta con chip y por lo tanto la tarjeta hay que dejarla dentro hasta que el cajero nos diga ok, puede retirar la tarjeta. Nosotros estamos acostumbrados a los que hemos utilizado la tarjeta con banda al ingreso inmediatamente a sacar la tarjeta. Cuando tratamos de hacer eso, pues el cajero nos dice hey, hey, un momentito. Espérese que la tarjeta tiene que mantenerse adentro. Ese es su primer rubro, un cajero reciclador. Luego tenemos un segundo rubro que es el tema del intermático. El tema del intermático permite que usted pueda interactuar con el banco, pueda tener acceso a su cuenta, pueda hacer transferencias en ese momento. O sea, puede tener un computador disponible para usted. Eso es una ayuda que nosotros lo estamos poniendo al servicio de la ciudadanía. Y el tercer tema, que es los cajeros que son completamente touch, son pantallas táctiles. Evidentemente, ese tipo de cajeros es una novedad. Para los que somos gustosos de películas, pues como les mencionaba, cada vez, en las últimas películas, uno encuentra que las pantallas ya son absolutamente táctiles, ya uno tendrá que olvidarse de los botones que siempre ha digitado. Eso hoy ya lo presentamos a la ciudadanía. Bueno, y muchos dirán, ¿por qué, si es algo de última tecnología, ¿por qué el centro virtual del Pacífico lo hace o lo aperturan en el terminal terrestre de Guayaquil? Fundamentalmente, porque la labor primordial y la función básica de este banco es servir a los ciudadanos. Y la cantidad de gente que transita en este terminal diariamente es tremendamente grande. Y tenemos que darle facilidades a esa gente. ¿Qué gente es? La gente que vive en las ciudades cercanas a esta gran metrópolis que es Guayaquil y que, uno no tiene ni idea, viaja todos los días porque su trabajo está acá. A esa gente que no tiene el tiempo necesario para ir a una institución bancaria o institución financiera tenemos que darle una facilidad, un beneficio. Por eso estamos aquí. Porque pensamos en los ciudadanos. Porque para ellos trabajamos. Porque esa es nuestra principal responsabilidad como institución financiera. Por eso reitero mis agradecimientos aquí al gerente general del terminal terrestre Eduardo Salgado quien nos ha dado todas las facilidades para que esto sea posible. No me queda más que agradecer primero al proveedor que ha hecho posible soportando todas las presiones de la gente del banco a Dibol ha hecho posible que esto ya sea una realidad. Segundo a todo el equipo humano que hace Banco del Pacífico a todas las personas que diariamente se sacrifican por generar un servicio eficiente un servicio de excelencia a todos los clientes y ciudadanos. y evidentemente a todos a todos ustedes compañeros y compañeras de la prensa que siempre nos están acompañando siempre están en todos los actos que nosotros estamos presentando están dando cobertura están transmitiendo a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Así que mil gracias por su presencia y yo creo que a continuación viene una nueva presentación virtual pero de todas maneras me anticipo yo a a invitarlos a que conozcamos lo que es este nuevo centro virtual. Este es el primer centro virtual y aquí vienen adelante N centros virtuales. ¿Qué implica esto? Que se cambia la concepción de la sucursal bancaria. Yo ya no necesito tener una sucursal bancaria lo que necesito tener a futuro son centros virtuales. Muchísimas gracias.